El domingo pasado comenzamos una serie de mensajes que se llama Caminando en la Voluntad de Dios. Si recordamos, algunos versículos que nos decían que la voluntad de Dios es muy buena, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. Estar caminando en la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona porque fuimos creados para caminar en la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo mejor para tu vida personal. Eso es lo mejor, estar cimentando tu pareja, tu relación de pareja, tu matrimonio en la voluntad de Dios. Es lo mejor que le puede pasar a tu matrimonio, a tu familia. Cimentarlo en la voluntad de Dios. Cimentar tu familia es lo mejor que le puede pasar a tu negocio, a tu empresa, a lo que hagas, tu estudio, todo, hacerlo es la voluntad de Dios. Y es lo mejor que hay para el ser humano, la voluntad de Dios. Amén. Leíamos en Jeremías 29.11 que dice el Señor, porque mis planes para ustedes son de bienestar y no de calamidad. O sea, lo que el Señor nos recordaba es que Él tiene un futuro esperanzador para nosotros. Recordábamos que esa palabra el Señor se la dio al pueblo en un tiempo muy desalentador, muy malo, muy difícil. Y el Señor les dice, pero acuérdense que mis planes para ustedes son de bien y no de mal. Así que lo que están viviendo hoy no es mi voluntad. Y es lo que nos puede estar pasando a nosotros. Quizás hay cosas en nuestra vida, hay áreas en nuestra vida en las que estamos viviendo una calamidad, algo malo, algo que no es agradable. Pero el Señor nos dice, esa no es mi voluntad para tu vida. No creas que eso es tu futuro. Tu futuro es diferente. Es bueno. Es esperanzador. ¿Cuántos lo creen? Lo que veíamos el domingo pasado es que, aunque esto sea así, muchas veces parece que no lo podemos vivir. No podemos vivir en esa voluntad de Dios. Y lo que vimos el domingo pasado es que no podemos hacerlo por el principal motivo de que no conocemos cuál es la voluntad de Dios. No sabemos vivir en la voluntad de Dios porque no la conocemos. ¿Sí? Y estuvimos viendo cómo conocer la voluntad de Dios. Si no estuvieron, les animo a ir al canal de YouTube y encuentran ahí la prédica, ¿sí? De caminando la voluntad de Dios, los primeros pasos. Pero hoy quiero compartirles el segundo motivo por el cual muchas veces nosotros no caminamos en la voluntad de Dios. ¿Sí? Y este segundo motivo, este segundo mensaje, tiene como título enemigos de la voluntad de Dios. Decí conmigo, hay enemigos de la voluntad de Dios. Hay enemigos, ¿sí? Que se levantan para impedirme caminar en la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Comúnmente, cuando hablamos de enemigo, el primero que se nos viene a la mente, ¿quién es? Satanás. El diablo. Y es que ese es el principal enemigo nuestro, porque es el principal enemigo de Dios y de todo lo que Dios ha creado. Como nosotros somos creación de Dios, como nosotros somos la niña de los ojos del Señor, como nosotros somos aquellos a quienes Dios ama y quiere bendecir, el enemigo está, ¿sí?, empecinado a levantarse en que nosotros seamos destruidos, en que a nosotros no nos vaya bien, que nosotros no caminemos en la voluntad de Dios porque es lo mejor para nosotros. ¿Sí? Entonces, es el principal enemigo. Pero hay otros que Él usa, y yo quiero compartírtelos, en último lugar te voy a hablar de Él. Pero hay otros enemigos también que se levantan para que nosotros no caminemos en la voluntad de Dios. Y el primero es la carne. Nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos levantamos contra la voluntad de Dios. Nosotros mismos somos enemigos de la voluntad de Dios a causa de nuestra naturaleza humana, pecadora, nuestra naturaleza caída. Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8, y dice, La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. O sea, la persona que se deja dominar, que se deja llevar por la naturaleza humana, por los deseos humanos, pecadores, no podemos caminar en la voluntad de Dios. Porque la carne es enemiga de Dios. Y el que se deja guiar por ella no puede agradar a Dios. Y agradar a Dios es hacer su voluntad. ¿Sí o no? Y como digo siempre, no es que Él quiere que nosotros hagamos su voluntad porque es caprichoso y quiere que hagan lo que Él quiere, quiere que le obedezcan por capricho. Él quiere que hagamos su voluntad porque sabe que es lo que nos conviene. Cuando no la hacemos, le estamos desagradando. Porque estamos haciendo algo que no nos conviene. Y Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ¿por qué la carne es enemiga de Dios? Ahí los versículos dicen cosas importantes, pero yo quiero resaltar dos cosas acá. Lo primero es, la carne es enemiga de Dios porque nos lleva a enfocarnos en lo que ella quiere y no en lo que Dios quiere. Por ejemplo, mi carne me dice un día domingo a la mañana, quédate descansando, disfruta de la vida, disfruta del domingo, del día de descanso. Está lindo para dormir, vos te lo mereces. Eso es lo que nos dice la carne. Fíjate qué linda que está la cama para seguir durmiendo. Te tenés que levantar temprano, un día más, todos los días te levantás temprano y el domingo también. Y el Señor, el Espíritu de Dios te dice, no, mirá, qué bueno, no te pierdas el encuentro con los hermanos. No importa que tengas que levantarte temprano una vez más, después te dorme una siesta. Pero levantate porque va a ser buenísimo para vos y buenísimo para los demás. Porque yo voy a bendecirte y yo te voy a usar para que seas una bendición para otros. Con un abrazo, con un gesto, con una palabra, con una oración, con un consejo, no sé, con algo. Pero yo te voy a bendecir. No te lo pierdas. Por favor, te dice el Espíritu Santo. ¿Ves cómo la carne quiere una cosa y el Espíritu de Dios quiere otra? ¿Sí? Y eso está dentro nuestro. Ahora, la carne no sólo es enemiga de Dios porque nos presenta algo que es diferente a lo que Dios quiere, sino porque la carne nos presenta no sólo algo diferente, sino algo opuesto, totalmente contrario. No sólo algo distinto, sino algo contrario. Dios me dice blanco, la carne me dice negro. Es así. Dios me dice caliente, la carne me dice frío. O sea, lo opuesto. No algo distinto. Opuesto. Es distinto y opuesto. Y la carne lleva a que las personas querramos hacer eso opuesto a la voluntad de Dios. Y así alejarnos de la voluntad de Dios, que es lo que nos conviene. Ahora, ¿cómo se manifiesta la carne? ¿Qué cosas hace la persona que se maneja en la carne, fuera de la voluntad de Dios? Mirá, acá la palabra de Dios, tenemos muchos ejemplos de decir, pero el más específico es Gálatas 5. Muchos de ustedes lo deberán recordar. Fíjate lo que dice. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. La carne, la naturaleza humana. Dice, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean los que se manejan en la carne, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Los que se manejan de esta manera en la carne, siguiendo los deseos de la naturaleza humana. La naturaleza humana, caída, que siempre tiende a ser lo que está en contra de la voluntad de Dios. No entran en el reino de Dios, porque no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con el que se deja guiar y dominar por esta naturaleza humana pecaminosa? No puede entender la voluntad de Dios. No la puede entender, le cuesta creerla, ¿sí? Y más, vivirla. ¿Cómo vencer a este enemigo de la voluntad de Dios? ¿Cómo vencer a la carne? La Biblia nos dice algunos consejos, especialmente el apóstol Pablo, ahí mismo en Gálatas 5.24, dice, Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos, ¿sí? Le dan muerte. Los que son de Cristo, los que quieren caminar en la voluntad de Dios, cada día, cada minuto, cada segundo que notamos que la carne se levanta, le doy muerte, la crucifico. Yo le he dicho una vuelta, creo que Martín me lo recordaba hace poco, ¿sí? Muera carne, muera carne. Cuando viene un pensamiento que yo sé, porque es eso, los hijos de Dios nos damos cuenta, porque el Espíritu nos hace ver que lo que se viene a mi mente es de la carne y no es del Espíritu. Y el apóstol dice ahí, en Romanos, el fruto de la carne es muerte. Mas el fruto del Espíritu es vida y paz. Entonces el Espíritu nos hace dar cuenta, cuando viene un pensamiento carnal, contrario a los pensamientos de Dios, a la voluntad de Dios, el Espíritu me hace dar cuenta. Y ahí soy yo el que decide. ¿Crucifico ese pensamiento carnal o le sigo dando para adelante? Ese sentimiento carnal, ese deseo carnal, le doy vía libre o lo crucifico y digo, no, muera carne ahí, muera carne. Vencer a este enemigo de la voluntad de Dios es dándole muerte cada día. Sí, fíjate lo que dice Romano 8.5, Pablo también. Bien, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente, la mente, todo arranca acá, en la mente. Lo que vos pensás es después lo que vas a terminar haciendo. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, a la carne, fijan la mente en los deseos de esa naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, en cambio, los que viven conforme al Espíritu, ¿dónde fijan la mente? Los deseos del Espíritu. Sí, entonces, ¿cómo hacer para vencer a este enemigo de la carne que se levanta para que yo no pueda vivir en la voluntad de Dios? Tengo que enfocar mi mente en los pensamientos de Dios. Y por último acá dice, versículo 25 de Gálatas 5, Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados, ¿por quién? Dejarnos guiar por el Espíritu. Yo crucifico la carne, pongo mi mente en lo que Dios quiere para ese momento, para esa decisión, para eso que estoy viviendo, fijo mi mente en lo que Dios quiere y digo, Espíritu Santo, gobername y llévame a caminar, llévame a decidir, llévame a pensar, llévame a hablar, llévame a sentir lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Me entrego a tu gobierno para que me lleves a hacer la voluntad de Dios. Cuando no lo hacemos, nos desviamos de lo que Dios quiere, de su voluntad perfecta y agradable para nosotros. Segundo enemigo, el mundo. ¿Cuál es el segundo enemigo? El mundo. Fíjate lo que dice Santiago 4, 4. Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en qué? Enemigo de Dios. El que quiera ser amigo del mundo, se convierte en un, automáticamente, en un enemigo de Dios. ¿A qué se refiere con el mundo? El que quiera ser amigo del mundo. A las modas, a las costumbres, a la cultura que se van incorporando socialmente. Maneras de vivir, manera de divertirse, manera de expresarse, de hablar, manera de usar el tiempo, manera de usar las fuerzas, las habilidades, manera de hacer las cosas, manera de ser persona, ser ciudadano, manera de ser familia, manera de trabajar. Son todas cosas que se van incorporando en el mundo. Si nosotros, si queremos ser amigos, si queremos vivir como vive todo el mundo, nos vamos a convertir en enemigos de Dios. ¿Por qué será tan drástico esto? ¿Qué hay de malo? Convivir como vive la gente de mi ciudad. ¿Qué hay de malo? ¿Hay algo de malo? Mirá lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 4, 4 también. Estamos con el 4, 4. El Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos. Yo leía algo sobre esto que es interesante y quiero compartirtelo. Dice la frase, el Dios de este mundo, o como dicen otras versiones, el Dios de este siglo, indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas que viven en el mundo. Su influencia abarcan también las filosofías del mundo, la educación y el comercio. Los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. Las culturas, las modas, las costumbres que se van incorporando en la sociedad, se van incorporando a través de personas que están cegadas en el entendimiento, que no conocen la luz del Evangelio y que por lo tanto se manejan fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser amigos del mundo y vivir como ellos viven, nos vamos a manejar fuera de la voluntad de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Cómo vencer a este enemigo de la voluntad de Dios? Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 12. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Una vez más ahí, dice otra versión, sean transformados en su manera de pensar. Y así entonces podrán saber cuál es la voluntad de Dios. Es decir, todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Si queremos vivir entonces y caminar en la voluntad de Dios cada día, tenemos que dejar que Él nos transforme en la manera de pensar y empezar a cambiar la manera de vivir que estaba acostumbrada a la manera de vivir de este mundo. La otra versión que es más común también, yo acá usé la lenguaje actual, pero dice, no se amolden a la manera de vivir de este tiempo. Amolden, tomar la forma, vivir como vive el mundo. No lo hagan. No se dejen llevar por sus modas, por sus costumbres. No lo hagan. Oren y dejen que Dios transforme su manera de pensar para que cambie su manera de vivir conforme a su voluntad y no conforme a lo que hacen todos. A mi alrededor. Amén. Tercer y último enemigo, que es el que mencionaba al principio, es Satanás. El diablo, Lucifer, el enemigo, distintos nombres hay para mencionarlo. Él, como le decía hoy, es el adversario de Dios y trabaja para que la voluntad de Dios no se cumpla. Ese es su deseo y ese es su objetivo. Por eso Jesús dijo en Juan 10.10, que el ladrón, una manera más de mencionarlo al diablo, a Satanás, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Eso es el objetivo de Dios, darnos una vida abundante. El objetivo del enemigo es que no tengamos esa vida abundante. Destrucción, muerte, males. Vos tenés que saber que el enemigo va a utilizar cualquier herramienta que esté a su disposición, sí, para hacerte desistir, para hacerte desviar de la voluntad de Dios para tu vida. Por eso hay que estar atentos, porque dice la Biblia que él anda... Él es muy astuto, anda como león rugiente. Él anda ahí buscando seducirte, engañarte, confundirte, de una manera tan sutil que vos no te des cuenta que es él obrando a través de algo, a través de alguien, a través de una circunstancia. Él va a usar tu carne, él va a usar el mundo, él va a usar lo que sea. Sí, creo que acá me puse algunas cosas. Él va a usar tus propios pensamientos y sentimientos para que vos te levantes, sí, en contra de la voluntad de Dios. Pensamientos y sentimientos como argumentos que te hagan convencer de que vos tenés que hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios. Es tremendo. Él va a usar personas, y a veces las que vos menos imagines, a veces la persona menos pensada. A lo mejor un familiar que en un momento de debilidad, por más que sea cristiano, el enemigo lo usa para dañarte. Y no es la intención de la persona, pero bueno, un momento de debilidad. Pero el enemigo se aprovecha de ese momento de debilidad de la otra persona y trabaja con vos también, trabaja en la otra persona y trabaja con vos. El enemigo usará circunstancias, modas, costumbres, cultura, música, literatura, películas, videos, series, todo lo que sea que pueda usar, lo va a usar para engañarte y para que te vayas de la voluntad de Dios. Nosotros no debemos desconocer eso. El Señor nos dice en su palabra que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate ahí, Primera de Pedro 5, 8 y 9, donde lo dice, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿Cómo vencer entonces a este enemigo, al diablo, nuestro adversario? Primero, sabiendo contra quién luchamos. Ahí Efesios 6, 12, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Es interesante, la versión 2, Dios habla hoy, tiene como título en esa parte combate espiritual del cristiano. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra personas, es contra seres espirituales, contra Satanás. Debemos tenerlo en claro porque el enemigo nos confunde. Y como me gusta decirlo a mí, al enemigo lo que más le sirve es que nosotros creamos que él no existe, que él no tiene poder para hacer nada. Y es verdad que él no tiene toda la autoridad de hacer lo que se le ocurra, pero Dios le ha permitido hacer algunas cosas. Y dentro del marco del permiso de Dios, él tiene poder y autoridad. A él le conviene que nosotros no creamos que él puede hacerlo. Y como él es invisible, a él le sirve que nosotros lo desconozcamos. Porque nosotros estamos luchando contra alguien que no vemos. Y es más, nos confundimos porque como él usa personas, a veces nos enojamos con las personas. Y él se hace una fiesta. Porque tiene más provecho en su obrar. Entonces, ¿cómo vencer a este enemigo? Primero, sabiendo que estamos luchando contra él. Contra él. Nuestra lucha es contra él. Segundo, sabiendo que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, como dice ahí Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretendía impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a él. Nuestras armas en esta lucha no son humanas. No es con discusiones, no es con peleas, es con oración y con la palabra de Dios. Con la armadura que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6. Esas son nuestras armas para esta batalla. Y tercero, ¿cómo vencer a este enemigo Satanás? Es lo que dice ahí, que te decía hoy Santiago 4, 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Él va a huir. Entonces podríamos hablar un montón de cosas sobre este tema, pero básicamente tenemos que tener en claro contra quién luchamos, Satanás y los demonios. ¿Con quién luchamos? ¿Quién nos apoya? Dios está con nosotros. Y él pelea por nosotros. Por lo tanto, esa batalla se gana de rodillas, como se dice comúnmente. En oración. Y tercero, ¿qué recursos tenemos? Los recursos son la autoridad que Dios nos da por estar en comunión con él. La autoridad que nos da sobre el enemigo porque él ya lo venció. Su palabra y su Espíritu Santo que nos da fuerza, poder, autoridad y todo lo que necesitamos para seguir luchando esa batalla. Ganar al enemigo y caminar en la voluntad de Dios todos los días de mi vida. Amén. Estos tres enemigos tienen que ser, tenemos que conocerlos, tenemos que estar bien conscientes de que los tenemos, de que se levantan para que no caminemos en la voluntad de Dios y tenemos que luchar cada día conscientemente en el Espíritu para vencerlos. Y entonces, esa voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta, ese futuro esperanzador de bienestar y no de calamidad va a ser el que nos va a sostener, acompañar y a guiar todos los días de este año y de nuestra vida siempre que busquemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Amén.